Esta mañana tenían una cita importante para las personas que habían solicitado la explotación de una de las parcelas que quedaban por repartirse en el núcleo caleño. En esta ocasión se celebraba un nuevo sorteo para adjudicar los 14 huertos urbanos que quedaban libres. Aquí en concreto en la Cala han sido 49 parcelas las que se han dado. Hoy hemos tenido ya las últimas adjudicaciones de 14 parcelas que se habían quedado libres. Y tras la demanda que ha habido de ya mayores, viendo los resultados de las primeras adjudicaciones que se hicieron, hemos terminado de adjudicar esas 14 parcelas, en su mayoría a jubilados, pero también hay que decir que han entrado algunos desempleados de Mijas, donde han tenido que aportar unos requisitos que se le han pedido para demostrar su situación económica. Los objetivos de esta iniciativa del equipo de gobierno se están cumpliendo con creces. Además de ofrecer una parcela para la explotación agrícola doméstica, se ha fomentado la convivencia entre los vecinos que trabajan estos huertos, ya que terminan compartiendo muchas horas a diario. Los que ya sí lo están explotando, que se dieron por el mes de octubre, la verdad es que lo tienen maravilloso, lo tienen muy bonito. Ya tienen ellos mismos, ya han podido disfrutar de sus propias cosechas. Yo he de decir que también he disfrutado de esas cosechas, porque algún vecino me ha traído alguna lechuga. La verdad es que es de elogiar el trabajo que están haciendo allí estas personas. De hecho, el otro día uno de los vecinos me decía, hay que ver que tengo un vecino dos calles más atrás en la cala, que nos saludábamos, la ya dio, y aquí sin embargo hemos creado una amistad, un vínculo de amistad, compartiendo semillas, ayudándose el uno al otro a sembrar sus propios huertecitos. Y la verdad es que era uno de los fines y encantadas. Y sobre todo, como muchos de nuestros mayores nos dicen, con sus nietos, cómo les gusta llevar a los nietos y que ellos mismos cojan esas verduras que cosechen. La verdad es que es para nosotros un orgullo el que esto haya podido ver la luz y que nuestros mayores estén haciendo este uso que esperábamos de ellos. Las parcelas se ofrecen por tiempo ilimitado, mientras los vecinos puedan hacerse cargo de ellas. Si tienen algún impedimento para continuar encargándose de ellas, las pueden devolver al consistorio, pero deben cumplir unas normas básicas de convivencia. Las reglas deben de respetarse los unos al otro, la zona perimetral de cada huerto, se deben de respetar sobre todo entre ellos, de no coger lo que no es suyo, pero sobre todo en una estética, el mantener una estética, que no nos pongan vallas, que no nos pongan palés, y la verdad es que lo están respetando tanto en las lagunas, que está precioso, como aquí en la cala, lo están dejando, la verdad es que bastante bien. Las personas premiadas esta mañana mostraban así su alegría y agradecimiento ante esta iniciativa, a la que seguro le van a sacar muy buen provecho. Porque me gusta de ver las plantas y se detiene una también un poquito. Voy a sembrar cebolla, lechuga, cole, colifló, acerga, y ya porque no es más grande, y fuera de un más grande y sembró más. En esta semana firmarán los contratos y se les hará entrega de las llaves para poder comenzar a sembrar lo antes posible. Seguro que la próxima primavera estos huertos darán una buena cosecha. Eso vale mil euros, eh.